¿Qué sería mejor que viajar por los 7 mares a bordo de un crucero de 4 o 5 estrellas por sólo una fracción de su precio? ¿Y qué tal hacerlo gratis o aún mejor, ganando dinero mientras viajas por el mundo? Si hay una cosa que sabemos seguro es que a nadie le gusta viajar en crucero solo, pero con los magníficos descuentos a los que tendrás acceso a través de nuestra membresía, ¿por qué no le cuentas a todos tus amigos y familia nuestra increíble oferta y comienzan a planificar las próximas vacaciones juntos? Piensa en esto, ¿a quién no le gusta irse de vacaciones y ver el mundo? ¿A quién no le gusta vivir aunque sea solo por unos días la buena vida? Cuando algo nuevo aparece en el mercado las reglas del juego cambian, ¿no estarías deseando contárselo a otras personas? Está en nuestra naturaleza el referir a otras personas cuando algo nuevo nos engancha, y nosotros hemos diseñado el mejor programa de compensación de referidos jamás diseñado. Hemos querido recompensar a nuestros miembros más leales de forma que participen financieramente del crecimiento a nivel global de la compañía. A las personas que participan en este programa los llamamos socios. Por una cuota adicional de activación de 195 dólares podrás actualizar tu membresía a una cuenta de socio miembro y aprovecharte de la oportunidad de tener unos ingresos recurrentes y estilo de vida como en ningún otro sitio. Y lo que quizás no sepas es que el mundo de los viajes es una industria de 8 trillones de dólares al año, y los cruceros son el segmento de esta industria de más rápido crecimiento, superando al resto por un asombroso 22%. ¿Y quién es nuestro mercado objetivo? Bien, se trata de un mercado realmente grande, ya que no son solo las personas ricas y jubiladas las que viajan en crucero, sino todo el mundo. Nosotros tenemos el objetivo de introducir a millones de personas al estilo de vida de los viajes en crucero. Cerca de 25 millones de personas viajan en crucero todos los años, y solo un 20% de la población de Estados Unidos lo ha hecho alguna vez. Ese número se reduce al 10% en Europa y al 2% en el resto del mundo. El potencial es enorme. Y para hacernos con un porcentaje significativo de este mercado en tan rápido crecimiento, Incruces ha decidido utilizar el sistema de marketing más poderoso que el hombre ha conocido, el marketing viral del boca a boca. ¿Quién mejor para difundir la voz sobre Incruces que personas como tú que sienten pasión por el mundo de los viajes y quieren además enriquecer la vida de otras personas? Y es que cuando hablas de Incruces a otras personas no solo les estás mostrando una forma de ahorrarse dinero en sus vacaciones, sino que estás enriqueciendo sus vidas al darles la oportunidad de disfrutar del mundo de forma distinta y al crear momentos inolvidables con sus seres queridos. Esto es lo que convence de nuestra oportunidad. Tenemos lo que primero necesitas para construir un negocio sostenible y rentable. Un producto genuino que los consumidores demandan y por solo una fracción de su precio. Y al hacerte socio de la compañía tendrás a tu disposición una serie de ventajas que harán que el pago de la cuota de activación no suponga ningún quebradero de cabeza, como por ejemplo, iniciar tu propio negocio, convirtiéndote en un emprendedor y con el potencial de aprovecharte de las ventajas fiscales que tienen estas personas. ¿Y qué tal despedirte de tu jefe y dejar por fin ese trabajo sin salida? O quizás quieras ayudar económicamente a un ser querido o disponer de más tiempo para estar con tu familia. O quizás solo desees unirte como socio para conseguir dejar de pagar tu cuota de 100 dólares de membresía. Sí, tenemos un programa que te permite dejar de pagar tu cuota de membresía. Aquí te enseñamos cómo. Cuando refieras y mantengas a solo 5 miembros, dejarás de pagar tu membresía mensual. Y sí, todavía seguirás acumulando 200 cruz dólares todos los meses, como si estuvieras pagando la cuota mensual. ¿Entiendes lo que esto significa? Cruz dólares gratis, igual a vacaciones en crucero gratis y poder así ver el mundo totalmente gratis. Algunos de nuestros miembros se unen como socios miembros solo por esta magnífica ventaja. Escucha atentamente. Si mantienes tu membresía gratis durante solo 3 meses consecutivos, en lugar de poder utilizar el 60% de tus cruz dólares en el primer año, podrás utilizar el 100% para reservar cualquiera de nuestros cruceros de Global Dream Cruises. Sí, el 100% para utilizar en la reserva de un crucero por conseguir tu membresía gratis durante 3 meses consecutivos. Esto te permitirá viajar por el mundo y gratis año tras año sin gastos de tu bolsillo en la reserva de esos cruceros, pudiendo utilizar todos tus cruz dólares sin restricciones y reservar cualquier crucero que quieras en cualquier momento, usando el 100% de tus cruz dólares. Pero esto es solo la punta del iceberg. El lucrativo programa de compensación de Incruces ofrece otras 5 formas de ganar dinero. Tenemos bonos instantáneos de 50 a 150 dólares que se pagan en menos de 24 horas por referir a nuevos socios miembros, es decir, aquellos que se unen a Incruces como socios y como miembros a la vez. También puedes ganar bonos semanales por activaciones que te paga un bono igual a los bonos instantáneos conseguidos por tus socios directos. Y además tenemos una forma de pagarte compensación residual por todos los miembros que refieras personalmente y por todos los que refieran todo tu equipo de socios hasta el nivel 20. Esto te permitirá ganar un ingreso residual consistente y que puede llegar a cientos e incluso miles de dólares cada mes, como un reloj. Aunque esta compensación residual llega hasta el nivel 20, sin embargo también puedes conseguir ingresos por infinitos niveles con nuestros bonos de liderazgo basados en lograr cualquiera de nuestros 7 rangos de liderazgo. Tu rango de liderazgo se basa en toda tu producción de equipo y los bonos van desde los 300 dólares al mes hasta los 55 mil dólares mensuales. Y recuerda que todos estos bonos de liderazgo se añaden a tus bonos instantáneos diarios, a los bonos semanales por activaciones y a la compensación residual. Y para nuestros líderes top, es decir, aquellos que quieren construir un legado y cambiar el destino de su familia por generaciones, hemos creado un bono global. Este bono se genera con el 5% del volumen de ventas totales de membresías de toda la compañía del mes anterior. Ese porcentaje se divide en partes iguales entre todos los líderes que hayan calificado. Se trata de una rara oportunidad de ganar un bono por todo el volumen de ventas de la compañía y no solo por la producción de tu equipo. Y por si todo esto no fuera suficiente, también tenemos algunos incentivos increíbles, como la posibilidad de conseguir tu membresía gratis y seguir acumulando 200 Cruise Dollars todos los meses por simplemente referir a 5 miembros. O por cada 5 nuevos miembros a los que refieras durante el mes, también ganarás bonos de productor de 250 Cruise Dollars que te permitirán viajar en crucero antes y más a menudo. Y para nuestros mejores productores, tenemos incluso viajes de incentivos de Dream Cruises gratis e incentivos mensuales para ganar estos magníficos viajes. Empezar con InCruises es fácil y asequible. Al final de este video podrás registrarte y elegir una de las siguientes opciones. Opción 1. Convertirte en socio miembro. Al ser socio miembro tendrás lo mejor de ambos mundos y podrás realmente maximizar tus ingresos y disfrutar de experiencias de vacaciones increíbles con InCruises. Opción 2. Puedes unirte a nosotros solo como socio y empezar a ganar dinero con nuestra oportunidad. Como socio tendrás acceso a una suite impresionante de entrenamiento y herramientas de marketing. Tendrás acceso a videos bajo demanda, websites personalizadas, cuenta de email corporativo, herramientas de redes sociales y aplicaciones para smartphones. Todo lo que necesitas para construir un negocio de éxito. Eso sí, si eliges registrarte solo como socio no podrás acumular CruzDólar y te perderás la oportunidad de dejar de pagar tu membresía cuando consigas el incentivo de membresía gratis. Opción 3. Si no te interesa ganar dinero y quieres aprovecharte de la oferta de ahorro en tus vacaciones, hazte solo miembro, es decir, cliente de nuestro club. Con esta opción recibirás inmediatamente 200 CruzDólar por lo que podrás empezar a planear tus cruceros de ensueño a precios imbatibles. Solo ten en cuenta que esta opción no te permitirá tampoco dejar de pagar tu membresía, ir en cruceros gratis o ganar cualquier ingreso por referidos. Una vez más, la opción de convertirte en socio miembro es de lejos la que mayor valor te ofrece y la más popular. Ok, es el momento de tomar una decisión. Si lo necesitas, vuelve a contactar con la persona que te habló de Incruces y pregúntale todas tus dudas. Decidas lo que decidas, debes saber que nos encantaría tenerte a bordo de nuestro equipo internacional. Así que si estás preparado para viajar por el mundo en increíbles cruceros de lujo cada año a precios imbatibles, si quieres tener la oportunidad de viajar totalmente gratis, si quieres tener más ingresos, más libertad y aventura en tu vida, ahora es el momento de tomar acción. Empieza ya tu increíble viaje con Incruces.